La Coca-Cola, una bebida que para muchos es la verdadera gloria, no hay que negarlo. Es una bebida refrescante, deliciosa y que acompaña perfectamente muchas comidas. Pero de la misma manera que es un verdadero néctar de los dioses, también es el peor veneno que puedes darle a tu cuerpo. Sí, así como lo oyes. Lo peor de todo es que es una de las bebidas más consumidas en el mundo y que en un 80% de los casos genera una adicción tremenda. Por esta razón, hemos decidido traerte este video y darte 4 excelentes consejos para dejar de consumir Coca-Cola. ¡Empecemos! Número 1. Disminuye el consumo de forma progresiva. Todos sabemos que abandonar un hábito o una adicción de la noche a la mañana es prácticamente imposible. Por esta razón, como primer punto, te recomendamos disminuir el consumo de Coca-Cola poco a poco. Es decir, si diariamente consumes dos latas de Coca-Cola, empieza por disminuirlas a solo una lata al día, luego una lata cada dos o tres días y así sucesivamente. De esta manera, antes de que puedas darte cuenta, tu cuerpo irá dependiendo cada vez menos de la cafeína y el azúcar de la Coca-Cola, hasta que llegues a un punto que la habrás dejado por completo. Pero como sabemos que esto no es tan fácil y que la ansiedad puede presentarse en cualquier momento, muy atento al siguiente punto. Número 2. Consume más frutos secos. Como mencionamos anteriormente, en el proceso de disminuir el consumo de Coca-Cola progresivamente, se presentará en la mayoría de los casos la ansiedad. Ese monstruo que nos hace recaer en beber refrescos por la necesidad de azúcar en nuestro cuerpo y es el peor enemigo de los que quieren hacer dieta. Afortunadamente, la naturaleza nos regala la bendición de los frutos secos. Estos, además de tener excelentes beneficios para nuestro cuerpo, pueden controlar de forma efectiva la ansiedad. Por esta razón te recomendamos consumir maní, almendras, nueces o avellanas en esas tardes donde sientes la necesidad de tomar Coca-Cola o alguna otra comida cargada en azúcar. Te garantizamos que con la ayuda de los frutos secos será mucho más fácil disminuir el consumo de Coca-Cola poco a poco. Pero ahora tenemos otro problema. ¿Qué hacemos con la falta de cafeína que le negamos a nuestro cuerpo al dejar de consumir Coca-Cola? Pues muy fácil. Atentos al siguiente punto. Número 3. Sustituye la Coca-Cola por café sin azúcar. Sí, sí, creo que ya te lo veías venir. La falta de cafeína que nos dejará la Coca-Cola podemos sustituirla con café. Este, además de tener grandiosos beneficios para nuestro cuerpo, nos ayudará enormemente en el proceso de disminuir el consumo de Coca-Cola. Pero hey, mucho cuidado con cargar en exceso tu café de azúcar o con leche alta en grasas. La mejor recomendación que podemos darte es tomar café sin azúcar o en su defecto en cantidades muy reducidas. De igual manera, si quieres agregar leche a tu café, puedes hacerlo con leche descremada o simplemente con leche vegetal. Tienes muchísimas opciones en el mercado que le darán un rico sabor a tu café sin ningún tipo de azúcares o grasas que tu cuerpo definitivamente no necesita. Número 4. Consume agua natural saborizada. Por último pero no menos importante, sabemos que acompañar tus comidas con una bebida siempre será imprescindible. Pero dile no a la Coca-Cola. En su lugar, puedes tomar un poco de agua con hielo y para darle un rico sabor, puedes agregarle el jugo de algún limón o naranja. De esta manera tomarás una bebida refrescante y con un rico sabor en vez de solo agua. Aunque este punto pueda parecerte algo tonto, no tienes idea lo mucho que puede ayudarte a disminuir el consumo de Coca-Cola en tus comidas. Siga estos 4 consejos y te garantizamos que antes de que puedas darte cuenta, tu consumo de Coca-Cola bajará notablemente hasta suprimirla por completo. Espero que este video te haya sido de mucha utilidad. Si fue así, déjanos tu poderoso like y suscríbete a nuestro canal para más videos interesantes. Nos vemos como siempre en una próxima ocasión. Hasta pronto.